Hola. Pichurris, qué bueno verte, Pichurris. Hola, mucho gusto. Pero yo quiero ver a mi Pichurris, Pichurris. Pichurris. Ay, mi Pichurris, cómo te extraño. Pichurris. Para ti ella es como una fan tuya, ¿verdad, Pichurris? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, sí. Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Excelente. ¿Estás bien? Míreme, míreme. Excelente. Excelente. Bien, papi. Bien. ¿Quiénes son estas dos mujeres que están aquí atrás de mí? ¿Atrás de ti quiénes son? Ella es mi esposa. ¿Este es tu esposa, Rocío? Rocío. Y de ella me acuerdo, de ella me acuerdo un poco. Pero la amo. ¿También? También la amo y a ella también la amo. Entonces quiero que me ayude, doctora. Estoy en un dilema. ¿Cuál es? El dilema que tengo es que quiero vivir con las dos en la casa. No. No, no, no. ¿Cómo voy a vivir con eso? Oye, tú tienes casa, tienes casa. Yo tengo una casa. Yo tengo una casa muy bonita, muy grande. Sí. Para donde puedan estar ellas, su familia. No, no, no. Yo tengo una casa en Europa. Eso no va a pasar. ¿En Europa? Así es, en Europa. ¿En qué parte de Europa? En Brasil. ¿En Brasil? Así es. Ajá. Entonces, yo quiero que me ayude y que me ponga una... ¿Y qué sientes por mí? La amo, doctora. ¿También? La amo. ¿Y yo me puedo ir a vivir contigo en Brasil? También. Vámonos a Brasil. Es más... Las tres. Entonces, yo la invito a usted. Ajá. Venga. No, 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 ahora no. Para yo... No, es que estoy trabajando luego. Yo la invito a... Pero ahorita, ahorita. Ahorita le doy un baile. Ahorita porque estamos trabajando cosas importantes acá. Ah, ok, doctora. Y ahorita me haces un baile. Ok. Un lap dance. Ok. ¿Tú haces lap dance? Ok. Bravísimo.